En el Instituto Nacional del Derecho de Autor estamos trabajando durante esta emergencia sanitaria. Necesitamos que sepas que cuentas con nuestro apoyo, que sabemos que tú necesitas de registro, que tú necesitas de nuestra actividad desde el punto de vista cultural. La cultura, ya lo ha mencionado la Secretaría de Cultura, forma parte de la libertad. A nosotros nos ayuda mucho que tú continúes con esa actividad creadora. La creatividad es algo que nos ayuda para continuar, para no estar estancados en lo que se ha venido haciendo. Y en el Instituto Nacional del Derecho de Autor estamos conscientes de todo eso. Así es que, por favor, acércate a nosotros. Ten la certeza de que daremos respuesta a tus preguntas. Contamos con el correo electrónico Gobierno de México